¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Igualmente, gracias. Pensamos que iba a tragar chajada, por lo menos. Ah, trajimos algo. Ay, perdón. Agarrámoslo otra vez. Algo, ay, bueno, pero... Ya la caducó. Ya, el muchacho. No, no, no. Diego, yo no puedo creer. Se caducó. Ahora tienen que ir allá. Claro. Esa es la mejor postre del mundo. Qué rico. Del universo. Del mundo mundial. Qué tremendo. Bueno, vuelve la tan esperada y anhelada semana de la cerveza, ¿no? Estamos con muchas ganas. Muy ansiosos estamos porque, para entender, hace dos años que no se hace. La última fue en el 2019. A ver, paisandú semana de turismo, como que faltaba algo, ¿no? Más allá de la pandemia y todo esto que nos ha tocado vivir. Así que, bueno, mucha alegría. Es uno de esos eventos que... ¿Cuánta gente mueve? Y maneja entre 100 y 150 mil personas pasan por la semana, toda la semana. Qué bien. Y, bueno, está capaz que vamos a ir un poco más. ¿Y cuánta gente trabaja directamente? ¡Uh! Un montón. Mucha gente. Porque son decenas de cientos de stands, son ferias. Lo gastronómico, lo comercial. Artesanía, gastronomía. Este año vamos a tener cuatro escenarios. Obviamente, el anfiteatro del Río Uruguay, para 20 mil personas. Un lugar maravilloso. Aparte, un escenario solo para niños. ¡Ay, qué bueno! Con un parque fantástico, con actividades solamente para gurises. Un escenario solo de tango, porque le estamos dando mucho al tango. Tenemos una gran pareja de baile que enseñan a bailar tango. Y, de hecho, bueno, cantan, etcétera, etcétera. Tenemos al mejor cantante de tango del Uruguay, Ricardo Oliveira. Mirá. Y, bueno, le estamos metiendo mucho fuella al tema del tango. Y, bueno, después otras cuestiones más. ¿Sabe bailar tango usted? No, lamentablemente, pero no puedo aprender, obvio. ¿Fue un banco de prueba el otro día lo que pasó en el partido de Peñarol con Rentistas? Sí. Por la cantidad de gente que fue. Sí. Imponente. Lleno el estadio, 12 mil personas. Ni un solo incidente, nada. Ni un roce, ni un pechazo, nada, nada, nada. Fue realmente una fiesta. Y, de hecho, estábamos hablando porque muy probablemente podrá jugar también Nacional con Cerro Largo, ¿no? Nicolás ahí. Fue bien a los amigos de Rentistas. Eso es importante. Algún manguito hicieron. Algún manguito hicieron. Nicolás, obviamente, hay mucha gente que de repente va a pasar el día y viene, pero hay gente que se va a quedar. ¿Cómo está la capacidad hotelera? Bueno, ahí queda poca cosa, ¿no? Sí. Ahora se abrió mucho el lugar de tipo, no sé si se puede decir, Airbnb, alquileres de lugares, de casas. Se está pidiendo a la gente que ponga disponibilidad sus entiendas, pero aparte queda en una habitación, pero está medio... ¿Y cuáles shows? Digo, hay muchas cosas, pero ¿cuáles nos podés destacar? O sea, es que históricamente la semana siempre concentró lo mejor, lo más potente durante el último fin de semana. La idea de esta semana es que todos los días hubiera algo, por ejemplo, el sábado que arranca, arranca la elección de la reina y la inauguración, está Lucas Hugo con Caterine Bernes, que Caterine Bernes es anducera. Sí, claro. El domingo está la Caribe con K, ¿con qué personaje? El lunes están Los Nocheros, el martes está Márama. Tremendo. El miércoles están Los Palmeras con Chacho Ramos, el jueves está Migrantes con... Migrantes es el de la canción... Tenés que explicar, porque esto es un grupo nuevo, viste, no sabe bien qué canta. Bueno, ese que canta, decime, toma una cerveza. Este, con Litquila. Los auténticos decadentes. El viernes está La Berizo con los auténticos decadentes. Tremendo. El sábado está el Cuarteto de Nos con Juanse y Cordera. Y bueno, el domingo va a ser gratis todo, queda también la gente Los Iracundos. Para todo el gusto, además. Para todo, sí, la verdad que va a estar... ¿Cómo está el departamento? Bueno, estamos, está lindo. De hecho, ¿sabes que yo hace algún tiempo escuché que las ciudades, los lugares tienen humor, ¿no? Este, y Paisandú está pasando por un momento donde, bueno, estas cosas la ponen de buen humor. Este, y de hecho hemos vestido la ciudad con mucho, con mucho ornato, con mucha cosa, pues justamente para recibir. Este, y amén de que estamos en procesos también de efervescencia por otras cosas, ¿no? Hemos contratado a un estudio internacional para hacer todo un masterplan de la costa. Un arquitecto muy conocido a nivel mundial. Este, estamos en proceso de concurso para mejorar y elevar de categoría a un centro de eventos, el estadio cerrado 8 de junio. Ese es un lugar... Tiene que volver la Liga Uruguaya de Básquetbol, ¿eh? Bueno, estamos ahí, estamos conversando también, que fue lo de los lugares que más gente llevaba. Muchos jugadores de Básquetbol. No, no, pero además, cuando arrancó la Liga, el estadio, ver el estadio 8 de junio, que para mí era de los mejores estadios que tenía la Liga Uruguaya de Básquetbol, se jugaban partidos y era impresionante la cantidad de gente que se congregaba. Hay mil personas. Pero era una locura. Una locura. O sea, Paisanduni, que hablaba el salto también. Pero es una ciudad muy basquetbolera. Estamos metiendo ficha en el velódromo, que estaba medio abandonado, y lo hemos traído a la Intendencia Milton Winan. Grosso el tipo, la verdad. Tremendo deportista, pero mejor persona todavía. Quiere mucho su departamento. Siempre lo resaltó. Milton es un tipo que, aparte de estilo y humildad loco, el loco lleva su medalla para la muestra de los gurises. Su bicicleta con la que ganó la medalla la pone a disposición de... Fenómeno. Milton es un fenómeno. Lo queremos mucho. Y aparte, ¿25 años del anfiteatro este año? 25 años de aquella obra de Jorge Larrañaga. Que bueno, es el corazón de la fiesta de la semana de la cerveza. La verdad que vamos a estar recordando justamente lo que fue aquello. Que como toda obra de ese porte, es criticada al arranque y después, bueno, con el tiempo elogiada. Es el helado. Claro. Como toda cosa que pasa en todo. Si hacemos, nos critican. Si no hacemos... ¿Cómo está el departamento post pandemia, a nivel de trabajo, a nivel de oportunidades? Bueno, en este momento empieza a preocupar seriamente. Me preocupaba antes, ¿no? Recordemos que la pandemia trajo aparejado el cierre de los puentes, ¿no? Claro. La dificultad de aquel tráfico fronterizo que era a diario, a minuto. Eso hizo que el comercio sanducero se levantara. El comercio no... Ojo, cuando uno dice comercio, tiende a pensar en la parte de comestibles solamente. Todo el comercio. Claro. Farmacias, ópticas, todos los servicios de estética, todos. Y bueno, y ahora, hoy me acaban de pasar una foto a las 8 de la mañana, una cola para ir a Colón, a Argentina. Claro, el cambio favorece mucho, no se pide más PCR para ingresar, entonces ya es como... Estamos hablando de diferencias no de la mitad. Un 100%, y en algunos casos más. Tres, cuatro veces la diferencia. Ni te digo si querés ir a llenar el tanque, ¿no? Ahora, Intendente, ¿cómo se hace? Bueno, porque por un lado está la libertad de la gente de poder comprar más barato y cuidar su bolsillo, por otro lado, cuidar a los comercios. O sea, es muy difícil ese equilibrio. Es muy difícil porque aparte lo que se ha probado no han dado. Claro. Yo creo que esto comienza... El principio de alguna solución empieza por, en primer lugar, no tratar este tema como una coyuntura, porque siempre se lo ha tratado como una coyuntura. Es decir, ah, tenemos que tomar alguna medida porque está más caro Argentina. Hace 20 años que está más barato Argentina que Uruguay, y la excepción es que alguna vez Uruguay estuvo más o menos empatado. Entonces la regla es, tenemos que tener defensas altas para asimilar ese impacto. Segundo lugar, las diferencias que hay económicas, usted sáquele todos los impuestos habidos y por haber a los productos, igualmente le quedan caros. Claro. Entonces hay que hacer algo más. ¿Pero qué? Y bueno, ahí hay alguna idea, por ejemplo, de hacer un área integrada, donde, por ejemplo, Paysandú pueda comprar y los que prestan servicios en Paysandú puedan comprar en Colón, porque ahí está el otro tema. No es solo el que trae el comestible y el litro de aceite. Sí, para la chiquita, para la diaria. El tema es el que va bien engomado con un buen auto y le dice a la patrona vamos a comer y comen barato, llenan el tanque, compran algo. Entonces, si no emparejamos la situación, es brava. ¿Cómo está el campo con respecto a los incendios forestales que se dieron en el mes de enero? Bueno, eso fue un sacudón, ¿no? Si no salimos de una, que siempre nos pasa. La verdad que fue un sacudón y le puedo decir que uno tenía miedo, ¿no? Sentía miedo porque veía ahí en ese momento lo que era lo imponente que era aquello del fuego y cuán inermes estamos. Para el que no entiende es difícil porque uno veía que el fuego venía y le decía a los bomberos, bueno, vamos, ¿qué hacemos con eso? No, no, eso que siga quemándose porque no hay forma de pararlo. Yo creo que fue un tirón de orejas para las forestales que van a tener que mejorar un poquito lo que es todos los controles, reservas de agua, limpiezas, cortafuegos. Es como aquello de que el susto despertó el mamado, ¿no? Me parece que han aprendido y esperemos que aprendan de esta situación para estar mejor preparados. Ojalá que no, pero si llega a pasar la vuelta. Volviendo a la semana de la cerveza, ¿costos de entradas? ¿Cómo se consiguen? ¿Y cómo es el sistema? La Intendencia ha decidido subsidiar fuertemente lo que es el ingreso, por eso de dos años que estamos esperando. Así que las entradas son 100 pesos al predio, donde tenés distintos escenarios, que son donde tenés la feria, artesanía, juegos mecánicos, electrónicos, un montón de cosas, y 250 pesos al anfiteatro para ver cualquiera de estos espectáculos cualquier noche. O sea, una entrada muy popular, muy barata. ¿Por dónde se puede comprar? Se compran. O ahí mismo, en la boletería, o en semanadelacerveza.gub.uy. Y aparte hay una aplicación también, pero bueno, el que quiera entrar ahí compra online y va tranquilo con el puerto. Bien, y comienza este sábado. Comienza este sábado con la elección de la reina, y bueno, con Katherine Bernes y con Lucas Hugo, así que ahí vamos a estar, el anfiteatro va a estar vibrante. Bien, justo ahí tenemos en gráficos la dirección para que puedan comprar el ticket en día online. Impegable. Bueno, Nicolás, la mejor de la suerte. Bueno, los espero. ¿Conocen la Semana de la Cerveza? Si habré actuado en la Semana de la Cerveza. ¿Usted conoce la Semana de la Cerveza? No, no la conozco. ¿Usted cree la pregunta que le hago? ¿Usted le falta? Le voy a decir una cosa. ¿En la lista de vida de una persona? Tiene que estar... Una visita la Semana de la Cerveza. Tiene que tener sello, ¿no? Tiene que tener sello. Si usted no fue la Semana de la Cerveza, es que a mí tiene que tener sello. O sea, ya que le redoblo. La tiene que invitar a que sea parte de jurado para elegir a la reina. Ah, bien. Tenemos una Miss Universo. Tenemos una Miss Universo. Para el próximo año. Me extraña. Acá tenemos. ¿Tiene un ojo que...? Para el próximo año. Acá tiene el plantel. ¿Cómo es que se llama la sección que estabas antes diciendo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Te gustó? Usted tiene que preguntar, ¿de dónde viene que le dicen la heroica Paysandú? Ah, esa es muy buena. La vamos a averiguar. La heroica. ¿Por qué nos dicen la heroica? Perfecto. Perfecto. Bueno, están todos invitados, muchachos. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Vamos a la pausa? Pausa, ya venimos.